¡Un, dos, tres, va! ¡Un, dos, tres, va! Cuanta mierda hay en Alemania Cuanta mierda cerca de casa Cuanta mierda bajo por tu nariz Y cuanta mierda no tracen el futuro Cuanta mierda, cuanta mierda Cuanta mierda, cuanta mierda Cuanta mierda hay en los gobiernos Cuanta mierda en el básico año Cuanta mierda en las puertas armadas Cuanta mierda no crece el futuro Cuanta mierda, cuanta mierda Cuanta mierda, cuanta mierda Cuanta mierda Cuanta mierda Cuanta mierda no crece el futuro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!